Y falta poco para irnos para El Salvador, este 18 de noviembre estaremos compartiendo con todos ustedes contenido inédito, pero antes vamos a continuar conociendo el lado humano de las reinas. En esta oportunidad me acompaña su clemente de Honduras para el mundo, bienvenida a Miami y a de cerca con René, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por el espacio René, realmente que tus entrevistas son muy motivadoras, inspiran bastante porque nos demuestra el lado que nadie ve de las reinas. Cuando hablamos del lado humano de la reina, la pregunta principal es, ¿cómo te describes a ti misma? Y muchísimas gracias por tus palabras. Yo me describo como una persona perseverante, siempre que quiero lograr algo, soy una persona que lucha por sus sueños. Y entre los sueños, llegas al Miss Universo, ganas al Miss Honduras, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en esta etapa de tu vida? Yo siempre lo he mencionado y muchas veces es querer llenar las expectativas de las personas que siempre nos han seguido en las redes sociales o que tal vez tienen una expectativa muy alta, pero cuando te das cuenta de que lo más importante acá es realizar un buen papel, esforzarte como persona, ahí es cuando dejas de querer llenar esas expectativas para los demás y querer llenarlas para vos mismo. Es loable tu belleza, pero ¿cuál es tu valor agregado rumbo al Miss Universo con tu labor social que va de la mano? Bueno, la labor social que yo siempre he realizado desde muy pequeña, yo soy rescatista y voluntaria de refugios animales desde mis 14 años. Yo amo los animales, tengo de hecho 12 gatitos, tengo 4. ¡Wow! 12 gatos y 4 perros, ¿qué tal la convivencia? Y todos son rescatados, mira, nosotros los rescatamos para poder darlos en adopción, que eso es algo muy importante. Y ahorita que tengo la plataforma del Miss Honduras, que es el foco de prácticamente casi todo el país, nosotros estamos aprovechando para resaltar las ONGs que tal vez no tienen mucho apoyo o que tal vez al final de año no llegan a recaudar los fondos necesarios, entonces nosotros venimos, usamos la plataforma del Miss Honduras para poder ayudar a esos niños. Una de ellas es la institución para educación especial de los niños, que les están ayudando a las personas que tienen discapacidades, tal vez. Entonces, de esta manera ellos pueden tener un labor, pueden tener educación y de esta manera tener un empleo a futuro. ¡Wow! Interesante y de lo más bonito de todo esto, poder ver esa parte humana, poder ver que hay un trabajo más allá de la belleza de Honduras para el mundo. ¿Cómo te sientes al llevar ese nombre en tu pecho? ¡Uy! Hay muchos nervios de por medio. Mucha presión por lo que veo, fue un suspiro fondo. Así es, mucha presión, muchos nervios porque las personas dicen, bueno, solo está portando una banda, solo está portando una corona y no es así. Estoy representando a un país completo, estoy representando a todas las mujeres, estoy representando a todos los hondureños y yo quiero hacerlo de la mejor manera. Que nos vean en otros países y quedan, ¡Wow! Honduras realmente es hermoso, ¡Wow! Honduras realmente tiene mucho por ofrecer. Entonces sí, hay mucha responsabilidad por medio, pero cuando amas a tu país creo que esa responsabilidad se vuelve en amor, se convierte en amor. Y hablando del amor por tu país, que es más que lovable, ¿cómo ves al público hoy en día, no solamente allá, sino que está afuera, como inmigrantes? Y en tu primera visita a Estados Unidos, ¿cómo te sientes quizás a reencontrarte con familiares que tenían muchísimo tiempo sin poder ver? Bueno, pues acá en Miami he visto que hay mucha cultura, hay mucha diversidad, hay muchos pensamientos y creo que es lo que me gusta. Porque no solamente nos estamos dirigiendo a una sola cultura, a un solo pensamiento, sino que abrirte a otros pensamientos es muy bonito. Y sí, así como lo mencionas vos, me reencontré con mi abuela después de muchísimos años y eso es algo que a mí me llena el corazón. Porque así como lo he dicho, la persona que soy hoy es gracias a ella y todas las mujeres que me rodean. Entonces poder abrazarla, que ser Miss Honduras me dio esa oportunidad de poder abrazarla de nuevo, es algo inspirador, que no te lo puedo ni describir lo que siento. ¿Después de cuánto tiempo? 22 años. Yo tengo 23. Ella se fue cuando yo tenía un año, tres meses. ¿Y cuando la viste qué fue lo primero que pasó por tu mente? Te soy sincera, yo no la reconocía porque, o sea, en foto, en videollamada es muy hermosa, pero en persona es el triple de hermosa. O sea, súper bonita, súper hermosa. Ella transmite un ángel muy impresionante y realmente que se me rodaban lágrimas. Yo no lo podía creer, no sabía qué decirle, no sabía qué pensar, pero yo sé que todo ese sacrificio al final pues tuvo un fruto. Que estoy aquí ahora y yo le digo a ella y le digo a toda mi familia y a todas las mujeres que han luchado por mí que yo voy a luchar hasta el final. ¿Sabes? Si no uno no logra lograr esa corona, o sea, si yo no tengo esa corona, al final no es una pérdida, sino que yo estoy demostrándoles a ellas que realmente todo lo que ellas hicieron por mí tuvo un fruto. Inscripciones y renovación de planes de salud a partir del primero de noviembre. Con nuestra asesora altamente calificada, María Fernanda Octavio. Obtén tu plan de seguro ajustado a tu bolsillo e incluso puedes calificar a planes sin pagar ni un dólar. Es importante tener el seguro correcto con todos los servicios que aparecen en pantalla. Noviembre está a la vuelta de la esquina. Llámanos María Fernanda Octavio. Eso es lo más importante y que el mensaje quede claro. La preparación siempre va a dar un fruto y en este caso es reencontrarte a nivel personal pero a nivel profesional. Hace poco se hizo un evento acá en Miami, estuvieron muchísimas chicas y me enteré de muy buena fuente que mantiene su muy buena comunicación con Diana Silva, Miss Venezuela. ¿Qué tal y cómo se dio y por qué con ella? Ella es muy amistosa. Ella es una persona que desde el momento que gané me escribió en las redes sociales y eso pues hace un acercamiento muy bonito. Yo la mencioné también en otra entrevista, ella me agradeció por las palabras y también nos dijimos pues nos vamos a dar un gran abrazo y estamos emocionadas de reencontrarnos. Y aparte de Venezuela, ¿con quién más mantiene comunicación? Fíjate que nosotros tenemos un chat en Instagram donde todas nos escribimos, estamos todas las candidatas, entonces mantengo comunicación prácticamente con todas en el chat. Y en esta visita a Miami, ¿qué es lo que tú más quieres hacer a nivel profesional? A nivel profesional me gustaría transmitir un mensaje así como en diferentes entrevistas para poder tocar diferentes plataformas que las personas me puedan escuchar y me puedan ver, no solamente como su gel inclemente sino que como la candidata del Miss Honduras Universo. Y ya faltando poco para irnos para El Salvador, Dios mediante, ¿cómo está la emoción, la adrenalina y cómo mantienes hoy el día el contacto con las redes sociales que te pueden subir pero también te pueden hundir, llevar a un lugar oscuro? La verdad que yo estoy muy agradecida porque en las redes sociales son pocos los comentarios malos que yo he recibido y bueno, estar en medios de comunicación desde hace bastante tiempo atrás me ha ayudado a forjar ese carácter de decir, bueno, siempre hay comentarios malos, siempre hay comentarios positivos y creo que lo que pesa en la balanza siempre son los comentarios positivos. Yo trato de estar siempre activa en las redes sociales porque es muy importante la conexión que uno puede mantener con las personas porque muchas veces uno no tiene a todos sus hondureños en el país, tal vez los tiene al otro lado del mundo y la manera de comunicarnos es las redes sociales, es por eso que yo siempre me mantengo al tanto ahí. Si esta noche te eligieran a ti como Miss Universo, ¿qué será lo primero, tu primer mensaje para ti? Si te soy honesta, lo primero que haría es agradecer a todas las personas que me han apoyado, que creyeron en mí y que por supuesto, demostrar que este reinado de belleza ya no solamente es una plataforma de belleza, sino que nosotros podemos ser voces para el mundo y eso es lo que nosotros queremos hacer. Realmente yo decidí participar en el Miss Honduras porque me di cuenta de que ya no solamente es la emblemática de la belleza, sino que es un mensaje que transmite a través de ella. En Dermatomy, luce un rostro de impacto. Y ese mensaje sin duda es diferente porque cada una tiene el mismo sueño, pero lleva algo que comunicar totalmente diferente. ¿Los colores? ¿Te veo hoy de blanco? ¿Quién te viste el día de hoy? Y si es una señal de tu color favorito para poder verte lucir la noche final del Miss Universo. El día de hoy me está vistiendo Xiomara Boutique, que es una boutique que nos ha apoyado desde los inicios en el Miss Honduras. Y el blanco a mí me fascina, ¿sabes? Porque demuestra puré. Entonces a mí me gusta vestir de blanco. También amo el rosado y lo tengo que aceptar y muchas personas lo han podido ver en las redes sociales, pero quiero variar, ¿sabes? Quiero mantener todos los colores que las personas me puedan ver en todas mis etapas, en el color verde, en el negro, en el rosado, en el blanco. Y muchas personas, me imagino que me vas a hacer la pregunta del vestido de la gala final y no te lo puedo decir porque es un secreto, es un top secreto. Pero lo que sí me gustaría es que las personas me dijeran de qué color me gustaría que me vistiera para la gala final. A ver, toda la gente que nos está viendo, vamos a dejar el color acá que más le puede favorecer a ella. Veo una mujer segura, una mujer con muy buena oratoria, con el don de la palabra. Y yo me pregunto, a nivel mental, que es una herramienta muy principal para cualquier mujer al enfrentarse en un concurso de belleza, ¿cómo te preparas para saber qué vas a vestir con mujeres casadas, que tienen hijos y hasta la fecha con dos transgéneros? A nivel mental, yo creo que, bueno, uno decide participar sabiendo todas las condiciones y pues todo el reglamento que se obtiene en el Miss Universe y yo lo leí absolutamente todo antes de participar y dije, bueno, yo estoy de acuerdo con ello. Yo sí soy una persona muy segura y esa seguridad me ha costado a través de los años, porque yo no puedo decir que tengo la seguridad que tengo ahorita, que la tuve años atrás. Yo fui una niña insegura, fui una niña que tal vez no creía en mí misma, pero hoy en día... Disculpa que te interrumpa. Y una mujer tan bella como tú, ¿qué episodio hay en tu vida que te hizo dudar de tus capacidades? ¿Sabes qué? Yo creo que la belleza no lo es todo. Muchas veces son las inseguridades que las personas nos siembran. Entonces yo les voy a decir a todas las niñas y a todas las personas que tienen las redes sociales en mano, que tengan muy presente lo que van a decir, porque las palabras muchas veces tienen peso. Para mí el día de hoy, que a mí me hagan una crítica, pues no me puede afectar tanto, pero yo sé que muchas personas si le dicen gorda, si le dicen que está desnutrida, si le dicen que no es suficientemente linda, que sin maquillaje no se ve bella, pues le puede afectar a nivel personal. Y muchas veces de ahí viene la depresión, de ahí viene la ansiedad y es lo que tenemos que evitar, ¿sabes? Usar de manera, o sea, conscientemente las redes sociales y sanamente, por supuesto. Y ya para cerrar, compárteme en esta preparación la parte mental que es muy importante para la gente que los está viendo, que se puedan identificar porque muchas veces ven a la reina de Belsa como inalcanzable. ¿Qué ha sido lo fundamental para ti en el día a día rumbo al Miss Universo para mantener tu objetivo claro y no dejarte llevar por los comentarios que siempre aparece uno y pueden estar 100, pero uno solo te enfocas en ese? Yo desde el momento que participé en Miss Honduras, supe que iban a haber todo tipo de comentarios y mi motivación para todas las personas es de que tengan un objetivo en claro. Si quieren lograr un propósito, ténganlo en claro, porque al final ustedes no tienen que llenar las expectativas de ellos, sino que las de ustedes. Al final son sus propósitos, son sus metas, es su país el que están representando. Entonces, saber de que van a representar a un país siempre va a obtener comentarios negativos y positivos y es por eso que hay que trabajar en la salud mental primero antes de participar, porque de lo interno es que se refleja lo externo. Los misólogos, ¿qué representan para ti? Uy, una parte vital, ¿sabes? Porque ellos tienen una crítica constructiva que yo la aprecio muchísimo. Cuando yo he visto, yo he visto videos míos con críticas y yo no lo tomo mal, yo no lo tomo como un hate porque muchas personas insultan, dicen, ¿por qué le decís eso? Yo más bien lo tomo como una crítica constructiva de personas que tienen mucho conocimiento acerca de los reinos de belleza. O sea, que si estás pendiente en las redes sociales y no como otras que se aíslan un poco para no afectarse y poder seguir adelante. Yo no me aíslo en las redes sociales, al contrario, yo leo todos los comentarios, las personas me dicen, no leo los comentarios, yo digo, ¿por qué? Si al final nosotros estamos buscando realizar la mejor versión y si las personas me pueden ayudar con una crítica constructiva, ¿por qué no hacerles caso? Una mujer segura que sin duda va a dar lo mejor de ella en El Salvador. Ha sido un placer poder compartir contigo con todos ustedes a través de esta pantalla mágica en De Cerca con René. Recuerda suscribirte, darle like y tus palabras para la gente de El Salvador. Ya faltando poco para irte. Así es, gracias René, de nuevo, por este espacio y por supuesto que me apoyen en las redes sociales. Quiero una gran barra de ese día que yo esté en El Salvador, que todos los hondureños estén aplaudiendo, que todos los hondureños te hagan un grito y una voz fuerte porque nosotros vamos con mucha fuerza. Fuerza para todos ustedes, ha sido un placer compartir con todos ustedes.